Pues hoy estoy aquí con la bola verde, no sé lo que será, yo de esto no entiendo, no sé qué será, tampoco sé lo que hay encima de la bola verde, es algo amarillo, que me mira fijamente mientras come. Pues no sé, pues será algún bicho de estos que hay, lo que sí sé es que tiene buen plumaje. Hola y muy buenas a todos y todas, vamos a ver, vamos a contestar algunas preguntas que me han hecho algunas personas, bueno un par de ellas, porque no quiero, se me está haciendo oscuro ya. A ver, una persona de Portugal, un compañero, que desde aquí un saludo a todos los que están allí en Portugal, que me ha dicho sobre los papeles, que él utiliza panfletos para poner en las bandejas de las jaulas, que si eso está bien, que si hay alguna cosa más que se le pueda poner, o por lo menos que yo le pueda ayudar en algo, pues mira, yo también he utilizado panfletos, pues actualmente utilizo lo que son el sistema rollo papel, pero yo no tengo jaulas con sistema rollo papel, compro los rollos, luego tengo una maquinita que los corto a la medida que yo quiero, una maquinita casera que me hago yo de madera, con un rail, donde pasan por ahí los, los cojo a la medida y paso el cúter o el cuchillo y los voy cortando. Y lo voy colocando, pero lo que sí que hago, sea con papel de rollo, o sea con panfletos, lo que sí que hago es que cada vez que hago el cambio de papel, utilizo un bote en el cual le he metido alcohol macerado en algún tipo de hierba aromática, en concreto en mi caso le meto lavanda, pongo a macerar lavanda durante 30 días en alcohol, luego lo filtras, lo metes en un bote de estos pulverizadores, y cada vez que cambies el papel pulverizas un poco, le echas 3 o 4 pulverizaciones a la bandeja y con ello consigues desinfectar, porque el alcohol desinfecta muy bien. Y aparte como está macerado en hierbas despide un aroma inicial que si es un aviario, sobre todo de interior, pues dura más, aquí estamos en exterior, dura menos, pero también se nota. Y con ello conseguimos eliminar, desinfectar por parte del alcohol, y luego ese aroma que tira también hace de efecto repelente, sobre todo de la lavanda y de cualquier otra planta aromática, como puede ser tomillo, como puede ser orégano, te vale cualquiera, pero la lavanda en mi caso la utilizo porque tengo en abundancia, y es la, como no sé, no vale para alimentar a los pájaros, pero sí vale para utilizar como un efecto repelente. Lo haces en una maceración de alcohol, 30 días, y luego ya tienes pues para echarle a los pájaros. También puedes hacer, simplemente utilizar el alcohol sin macerar, para echarle a la bandeja y desinfectar. Es una manera un poco, tirando para que sea higiénico, ¿de acuerdo? Pues eso es como lo hago yo. Luego hay otras maneras, hay gente que le pone arena, otras personas pues tiran del rollo de papel el sistema tradicional que hacen, es sensible, no le meten nada, fregan las bandejas un poco y ya está. En mi caso lo que hago es eso, limpio, paso un paño y pulverizo. Pulverizo con alcohol macerado en hierbas aromáticas. Y bien, hay otra persona también que me ha dicho que qué opino de un producto llamado Mikotos. Me lo dijo hace tiempo, pues al parecer ese, yo no lo he probado, pero tiene toda la pinta de ser una arcilla secuestrante de tosinas de las de toda la vida. Se llevan utilizando ya en los piensos de avicultura, ¿eh? No es nuevo. Eso lo inventaron los que se dedicaban a la investigación de la creación de piensos para avicultura y ganadería, que son donde se han invertido más en I más D, y lo único que han hecho en onitología es copiar esas invenciones y transformarlas un poco, añadiendole a lo mejor algún tipo de aceite esencial o algún tipo de ácido para venderlo un poquito más caro y de esa manera pues tener un negocio con ese producto, con un producto que ya existía, le ponen una pegatina y así de sencillo y lo venden. Ahora, lo que sí que veo raro, y esto sí que es extraño, es, por ejemplo, este producto, ese que venden, una arcilla secuestrante, puede ser ceolita, puede ser mormorillonita, puede ser pentonita, puede ser cualquiera. Al igual que, por ejemplo, en los piensos de gallinas, muchos llevan sepiolita, que también es un secuestrante de tosinas, que ya lo llevan de serie, ya lo llevan de serie, los piensos de avicultura. Y lo que me extraña a mí es que los piensos de onitología, porque veo por ahí personas que dicen que le da diarrea el pienso que compran, el pienso comercial específico para los pájaros, dice que le da diarrea y que cuando le echa la arcilla secuestrante, sea esa marca u otra, se les quita la diarrea. Y esto es extraño porque con lo que valen esos piensos es para que lo llevaran, porque los piensos más baratos que son los de avicultura, que a pesar de que sean baratos no significa que sean malos piensos en el sentido de suplementos, porque ya están desarrollados. Hay una industria de I más D, laboratorios que se encargan de eso, y es donde más dinero se han invertido porque es una sociedad de consumo, para dar rendimiento de carne, de huevos, etc. Entonces esos piensos se han hecho específicamente para gallinas, pollos, pavos, etc. Pero luego en onitología deportiva lo que han hecho es utilizar esas bases, las han transformado, le han metido semillas, le han metido otro tipo de suplemento, grasa, etc. Pero es extraño que vayan faltos de secuestrante de tosinas, porque se supone que los lleva, se supone que los lleva, y que no sería necesario añadir nada de secuestrante de tosinas aparte, y más con piensos que valen entre 5 y 7 veces más que los piensos de avicultura. Y encima te los venden como completo. Te pone alimento completo o pienso compuesto, pienso completo, etc. Si te pone pienso completo, y tú lo pagas como completo, tiene que ser completo. Si tú al pagarlo, o al comprarlo, te pone que es completo, y ves que tiene una deficiencia, significa que el fabricante lo ha hecho flojo, pero a ti te lo ha cobrado como completo. ¿Entendéis? Y entonces eso te fuerza a tener que comprar suplementos aparte para completar las deficiencias que tiene ese pienso. Cosa que no debería tener porque ya lo has pagado como completo. Y aquí es donde está un poco la jugada, la estrategia de comercio. Te hago un pienso, te pongo la etiqueta que es completo, pero en realidad se queda flojo. Se queda flojo y tienes que suplementarlo. Eso lo he vivido yo también con algunas marcas. Hace unos años también yo utilizaba piensos comerciales. Criaba cardenalitos con esos piensos, pero siempre con el pienso solo no era capaz de sacarlos. Siempre había que tirar de verde, y había que tirar también de otras cosas. Hasta que al final lo quité porque me di cuenta que, que mira, con la mistura necesitaba menos cosas. Y aparte que me salía más barato, obviamente. Digo, si tú compras algo más caro, es para que esté más completo. Y más si te lo dicen los fabricantes. No, esto es completo. Esto se lo pones como alimento único y tal. Pero si luego resulta que tienes que comprarle suplementos aparte, que también, encima los suplementos que tienes que comprar, bueno, que tienes, cada uno es libre de comprar lo que quiera. Si tienes un poco de cabeza, sabrás que hay suplementos mucho más baratos que lo que te están vendiendo. Esto lo saben ya muchas personas. Sobre todo con esto que pasa con el secuestrante de toxinas. Que te dicen, mira, está en la marca, le han puesto la pegatina, tal. Y luego resulta que los venden por kilos. Arcillas como la tierra de diatomeas, te la están vendiendo por kilos. Y tiene efectos iguales, incluso superiores, en el sentido de que te vale también para la desparasitación externa. Cosa que no hacen estos productos milagrosos que te venden hoy en día, que sí que funcionan internamente, pero que externamente no son capaces de combatir bichos. Como hace la tierra de diatomeas. Pues para que veáis un poquito por dónde va el sistema. Ya se explicó en algún vídeo. ¿Funcionan? Sí funcionan. Pero también te la están colando. Ahora, puedes tirar de bolsillo o puedes tirar de cabeza. Eso cada uno ya es cuestión de que como quiera mirarlo. Si tiras de cabeza, te darás cuenta que si compras algo que es completo y ves que hay una deficiencia, obviamente, si tienes que compensarlo, pues lo mejor es intentar buscar algo, una alternativa que sea más barata y que te cubra las necesidades que ese producto no te está cubriendo. Porque existe. Pero simplemente es pensar un poco con la cabeza. Ahora, si tiras siempre de bolsillo, pues obviamente, lo que sí que veo un poco ridículo es que haya gente que esté utilizando, que lo esté diciendo, dice, no, yo compro estos piensos que son muy buenos y me entra diarrea, pero luego, si le meto este suplemento, se le quita. Ya lo estás dando a entender. Estás dando a entender que has comprado un pienso que se supone que es bueno, pero no es bueno porque le falta algo que tienes que comprar aparte. Entonces, obviamente, te se ha visto, lo dices de una manera como si fuera un orgullo, pero en realidad estás gastando por gastar, que tú puedes gastar lo que quieras, pero es que encima lo dices y claro, toda la gente que hay detrás, pues obviamente no somos de tirar de bolsillo, sino que muchos utilizamos un poquito la cabeza y decimos, oye, me estás diciendo que te has gastado una pasta en un pienso que vale entre 5 y 7 veces más y que encima tienes que meterle suplementos cuando te han dicho ya que era completo, pues entonces algo ha pasado. Has pagado por algo completo que no lo es. Pero en fin, así es la sociedad y así son las estrategias comerciales. Y nada más. Un saludo. A cuidarse. Y hasta el próximo vídeo. Y aquí me quedo con estos disfrutando del brócoli que les encanta. Aquí está la parejita. Venga. Hasta la próxima. Y felices fiestas.